Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozay Será porque con otra vez está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kick and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you an epic fail, so don't tell your guys, don't tell your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new D's, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you searchin' for a bad bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty call, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks to up, don't run up on us cause they let in the max to up Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozay Será porque con otra vez está, pidiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na', su ex ya no ale na' Se ve paradisco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cuna con rumba, y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozay Será porque con otra vez está, pidiendo que a otra se puede mar Ay, caro G Cabo G, Nicki Minaj Ay, the Queen We the Queen Ay, caro G, Nicki Minaj 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 ¡Gracias!